Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El nuevo jugador que se unió a la serie Manet creó un efecto de choque. Sobre todo sorprendieron mucho las pretensiones de este actor de participar en una serie diaria. Presunto actor Ibrahim Celicol. Sin embargo, parece poco probable que un actor como Ibrahim Celicol protagonice una serie diaria. Teniendo en cuenta tanto el presupuesto, el guión y las calificaciones actuales, no parece posible que Ibrahim Celicol aparezca en la serie Manet. Como saben, Alil Ibrahim Celicol está preparando una nueva película con Alper Mestzi. En el proceso, el actor favorito de Alper Mestzi, Adnan Kop, también fue incluido en la serie. El detalle que destaca en la serie es que constantemente se incluye al actor masculino. Si notaron, desde el primer episodio de la serie, los conflictos entre dos mujeres y dos hombres. Después de la llegada de Nanuka Estambolisvili, todo cayó en una sola mujer. No se entiende por qué todos los personajes masculinos, incluido Nedim, se enamoran de Nanuka Estambolisvili. Mientras que no hay ninguna mujer con la que Nanuka Estambolisvili pueda competir. ¿Es necesario esforzarse tanto para que el público se enamore de Nanuka Estambolisvili? Aunque todas estas cosas no escaparon a los ojos del atento público, por fin ha llegado la ansiada noticia. Los equilibrios vuelven a cambiar en la serie, que cambió de rumbo con la marcha de Slaturkolo. Con la salida de Alil Ibrahim Celicol de la serie esta vez, la serie de Manet encontrará a la audiencia con un escenario completamente diferente. Con la inclusión de Adnan Kok en la serie, se espera a que Alil Ibrahim Celicol abandone la serie. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.